Hola, ¿qué tal amigos de TV4? Les saludo con todo el gusto de siempre y por supuesto muy contenta de poder platicar de los Bravos de León, ya que la Liga Mexicana de Béisbol ha anunciado que arrancará su campaña el 20 de mayo y los Bravos van a abrir en casa el 21 de mayo enfrentando a los olgoneros de Unión Laguna. Muy contenta de ir a tener noticias de nuestros Bravos de León y por supuesto ya empezaron los movimientos y ya anunciaron a sus primeros refuerzos para la campaña 2021 después de que la temporada anterior, debido al COVID, no hubo acción en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Bravos el día de ayer anunciaron la llegada de tres jardineros importantes provenientes de los sultanes de Monterrey. Félix Pérez, Chris Robertson y también estará Tony Campana. Estos nombres yo creo que realmente a muchos les suenan porque son jugadores importantes en la Liga Mexicana de Béisbol y que han hecho una carrera interesante en México, no solamente en la Liga de Verano, sino también en la Liga de Invierno. Félix Pérez, este cubano que ha tenido más de cuatro campañas con los sultanes, también tuvo su paso por los guerreros de Aguascalientes. Es un jugador realmente que tiene mucho poder en el VAT. De estas campañas que ha tenido en la Liga Mexicana de Béisbol, su paso en esta Liga de Verano, prácticamente en todas las campañas ha conectado más de 10 cuadrangulares. Es precisamente en la campaña anterior con los sultanes de Monterrey, conectó 30 cuadrangulares y además impulsó 94 carreras. Es un jugador bastante importante el que llega a la organización de los Bravos de León y creo que le podría favorecer muchísimo las condiciones de la fortaleza. Por otra parte, Chris Robertson, a pesar de ser un veterano, es un jugador de una grandísima experiencia. Diez temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, todas con los sultanes de Monterrey, bateando siempre arriba de los 300 en cuanto a porcentaje. Por supuesto, solamente una campaña que fue en el 2018 cuando vieron los dos torneos. En el segundo torneo, Chris Robertson no conectó los 300, bateó 289, esto debido a que tuvo poca actividad. Pero el resto de las campañas, prácticamente nueve campañas, ha bateado arriba de 300 Chris Robertson. Es un jardinero que todavía cuenta con muchas habilidades y creo definitivamente que la pelota vuela muchísimo en el estadio Domingo Santana y esto podría favorecer muchísimo a Chris Robertson, que también es un jugador que conecta cuadrangulares. Todavía en la campaña 2019 conectó ocho home runs para los sultanes de Monterrey. Por su parte, Toni Campana, tres temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol. Dos de ellas las hizo con los rileros de Aguascalientes y la última campaña se dividió entre Aguascalientes y Monterrey. Toni Campana es un bateador, un chocador de pelota. En la temporada 2019 conectó 160 imparables y batió 344. Creo que viene a favorecer mucho a los Bravos de León después de la salida de algunas piezas importantes como Félix Pied y Cedric Hunter en los jardines. La llegada de estos tres jardineros de gran experiencia va a ser muy importante para los Bravos de León que ahora sí tiene completamente cubiertos los jardines y yo creo que tener gente como Félix Pérez, como Toni Campana y como Chris Robertson cuidando todos esos jardines que además la pelota vuela muchísimo creo que podrán robar muchos home runs a los equipos contrarios. Así que los Bravos de León están muy bien con sus outfielders y creo que estos tres bateadores también podrían aportar muchísimo a la ofensiva de los Bravos. Además se habla también de posibles llegadas de jóvenes como el caso de Christian Castillo que es un zurdo, ha estado en organizaciones en Estados Unidos y podría llegar este año a la Liga Mexicana de Béisbol, podría ayudar a los Bravos en el bullpen ya que se va Norman Helenes, esto por Toni Campana. Y bueno, también podría llevar Oliver Cervantes que es un pitcher que tiene buena velocidad y podría también apoyar mucho al bullpen de los Bravos de León aunque estos dos jóvenes podrían estar por confirmarse en próximas horas. Se va del equipo Omar Rentería, el receptor que incluso había sido prestado el año pasado a los Olmecas de Tabasco pero no hubo campaña y ahora fue un cambio definitivo con los Sultanes de Monterrey. Matt Clark también es un cambio, llega Félix Pérez por Matt Clark, va Matt Clark a los Sultanes de Monterrey. Así que los Bravos empiezan sus movimientos, ahora sí que béisbol de estufa como les llamamos a algunos porque se empieza a calentar el ambiente, ya faltan pues ahora sí que pocos meses para que arranque la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol y los Bravos más bravos que nunca. Gracias. 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 Gracias.